Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica, hablando con energía. La construcción de la Venezuela potencia, con Dios por delante, con nuestra fe, nuestra buena fe, nuestra voluntad, nuestro coraje, heredado del padre Bolívar y de nuestros libertadores y libertadoras, estoy seguro que lo haremos. Y le dejaremos a nuestros hijos, grande, libre y luminosa, la gran patria bolivariana, para que ellos sigan la marcha rumbo a los horizontes por venir. Yo, María Cristina, trabajadores, trabajadoras, Elías, ministras, ministros, líderes obreros, compañeros y compañeras, Y ahora, muy feliz estoy de poder pararme aquí hoy a cumplir una vez más mi palabra empeñada. Voy a proceder a firmar la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Y dejo en manos del pueblo todo, de los trabajadores y trabajadoras, su cumplimiento, como una de esas leyes inexorables a las que se refería el padre Bolívar. Acabamos de ver un video preparado por nuestro equipo de producción en relación a una propuesta del presidente Hugo Chávez a la Nación. En este sentido, este video forma parte del editorial del programa de hoy Hablando con Energía. El presidente Chávez, que fue confrontado por la oposición venezolana, la oposición que hacía vida en el Congreso Nacional, enfrentar una propuesta de adecuar las leyes venezolanas en función de la nueva realidad que entraba a vivir. A partir de que el presidente Chávez, ganando la presidencia en el 98, constituía una referencia histórica de cambio significativo para lo que significaba la llegada al final del Pacto de Punto Fijo. Es importante recordar que en ese periodo, o en Venezuela, se visualizó que para marzo del año 1974 específicamente, el Congreso Nacional le había otorgado condiciones especiales al presidente del entonces, Carlos Andrés Pérez, para que dictara medidas especiales en materia financiera, que le llevó a ejecutar más de 3.000 documentos, decretos en esa materia. Y que una vez que el presidente ahora, producto de un cambio planteado en el país, de una iniciativa de la revolución o del pueblo avanzando para una esperanza que con esas leyes no podía ser posible. El presidente Hugo Chávez en ese momento le pide al Congreso Nacional que le dé condiciones para modificar el estamento jurídico venezolano en unas materias específicas, para atender la emergencia en el país con el tema de las lluvias, para atender en materia energética lo que tiene que ver con el movimiento de los hidrocarburos que habían venido siendo entregados, esa soberanía entregada al Imperio Norteamericano y a todas las transnacionales. Se desangraba la República y el presidente plantea avanzar por un método distinto, por una ley que permitiera tomar medidas excepcionales y tomar medidas ya. La guerra fue atacada fue atacada y por esa vía fue derrocado el gobierno en poco tiempo, pero fue derrocado por haber puesto en la mesa unas leyes fundamentales, en este caso la ley de los hidrocarburos y la ley de tierra. Muy buenos días, bienvenido a este subprograma Hablando con Energía, espacio de los trabajadores para compartir sus diferentes visiones en los temas de interés nacional e internacional. Esta ventana desde este canal vanguardia comunicacional de la revolución permite el encuentro de las distintas visiones de la clase obrera. Hoy conversaremos con Juan Caguau, el ex trabajador de PDVSA Occidente, el ex ingeniero civil, es vocero de los consejos productivos de trabajadores e impulsor de proyectos de recuperación de operaciones en el lago de Maracaibo. El líder en el paro, fue líder en el paro petrolero de 2002 y es un trabajador con mucha experiencia por más de tres décadas dedicada a esta empresa Petróleos de Venezuela. Con él conversaremos ese y otros tópicos de interés nacional, la avanzada del movimiento en la organización, la formación continua y permanente y en qué andan los trabajadores en este momento acompañando al proceso de cambios revolucionarios. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro programa Hablando con Energía. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con Energía. Bueno, aquí estamos con este subprograma Hablando con Energía, que transmitimos por TVFAN, la vanguardia de la comunicación de la revolución. Hoy tenemos como invitado, como lo prometimos, Juan Caguau, trabajador de PDVSA Occidente, Estado Zulia, el ingeniero civil, es vocero, es un líder, vocero de los consejos productivos de trabajadores, es impulsor de los proyectos de recuperación del lago de Maracaibo, es líder de la recuperación de PDVSA de manera activa en el 2002. Y bueno, tiene más de tres generaciones al servicio de la patria en esa empresa, en ese estado. Bienvenido, Juan Caguau, hermano de lucha, combatiente de muchos años. Bienvenido a este subprograma Hablando con Energía. Bueno, mi hermano de clase, Marcos Padovani. Tantos años, aquí estamos pues en este programa visto por todo el pueblo venezolano, se ha convertido en un programa de vanguardia y que es un espacio pues para el pueblo dar el debate de las ideas y nosotros, la clase obrera, estamos presentes pues en este país, en esta nación, para debatir y profundizar la revolución. Bueno, fíjate, nuestro editorial enfoca al presidente desde la perspectiva de las leyes habilitadas. ¿Cuál es tu opinión que ha transcurrido todo este proceso de asedio contra la industria, de la organización, el plan de recuperación de la industria, el golpe de timón, variables dentro de la industria en el marco de su conducción? Bueno, fíjate, desde la llegada del comandante Chávez al poder, 1998, ya veníamos de una situación a nivel nacional con la entrega al imperio norteamericano, producto de esos convenios operativos que en la gestión de Luis Justi, saliendo de ese gobierno nefasto pues, que estuvimos aquí en este país y que nuestras riquezas estaban empeñadas. Nuestro recurso más importante que es los hidrocarburos, con la cual se ha venido desarrollando nuestra nación, nuestro país, ha venido generando técnicas, ciencias, saberes y que le ha aportado tanto al mundo pues, con ese recurso que es un recurso no renovable y que por bendiciones de la creación del universo, nosotros hoy tenemos las mayores riquezas probadas en materia de hidrocarburos. En el 98, el presidente llega al poder con una discusión en PDVSA que trastocaba los intereses del pueblo y que le entregaba prácticamente a las artes nacionales nuestros recursos a una situación prácticamente regalado donde al pueblo venezolano no le quedaba esa riqueza, pues no se veía, no se sentía. Con la llegada del comandante Chávez, los que vivimos esa generación para acá, ya a 24 años, 23, 24 años, este país ha tenido situaciones progresivas que el imperio no ha descansado, pues. No ha descansado. En el 2001 fuimos objeto de unas situaciones de protesta en la nación desde adentro de PDVSA, alentadas por el gobierno norteamericano y por la embajada norteamericana acá en Venezuela. Todos sabemos que en el 2001 se dio unas leyes habilitantes del presidente Chávez y que trastocaba, pues, esos intereses imperiales y que no aceptaba que el gobierno tomara control de estos recursos que son los recursos del pueblo y que el presidente Chávez, en su propuesta al pueblo venezolano, se la compró el pueblo y tenía que cumplirle al pueblo. Entonces, transformó a través de una ley habitante la ley de tierra y, sobre todo, una ley muy importante como la ley de hidrocarburos. Eso fue el detonante para que el imperio hiciera todo lo que nosotros conocemos hoy, que ha venido haciendo sistemática y que nos lleva a esta época. Después del 2001, sabemos que pasó el 2002, calentando las áreas, calentando las áreas, calentando el pueblo, ¿verdad?, los partidos políticos aliados con el imperio, llegamos al golpe de Estado. El golpe de Estado, donde jugó un papel muy importante, ¿verdad?, esa dirección que manejaba PDVSA, que estaba a espaldas del país, que no reconocía al gobierno, que no reconocía a un presidente y que simplemente paralizó PDVSA. Por unos días, porque fue el epicentro. La marcha, todos recordamos la marcha de Chuao, ¿verdad?, que agarró toda esa vía y que culminó en la varal para llegar a Miraflores y todos sabemos el desenlace, pues. Ahí el pueblo, en Puente de Yaguno, como una expresión genuina de defensa de la patria, del Estado-Nación, porque lo que estaba planteado era derrocar al presidente, porque simplemente estaba recuperando la soberanía a través de la ley de hidrocarburo y que el gobierno norteamericano no perdonaba eso, pues. Que un indio, ¿verdad?, ¿verdad?, un indio, un negro, a llegar al poder porque simplemente no lo reconocieron. Entonces, el pueblo, nosotros los trabajadores, vimos esa batalla. Pasamos al mismo año, 2002 en diciembre, se concreta, ¿verdad?, toda una remetida desde la meritocracia de PDVSA que obedecía a los intereses internacionales al imperio norteamericano y se plantean una paralización total de PDVSA. Ahí nosotros, como trabajadores en ese momento, insurgimos y tuvimos la valentía de organizar toda esa fuerza para recuperar el patrimonio que es PDVSA, porque quebrar PDVSA era quebrar, ya venían con una intención más firme. Toda la CTB, todos los empresarios, FEDECAMARA, los partidos políticos, conspiraron. Pero ahí tuvimos nosotros, el pueblo y la clase obrera, de frente, defendiendo el recurso más importante que seguimos teniendo y lo vamos a seguir defendiendo. Fíjese, te voy a traer rápidamente de Chávez a Maduro. En el mismo proceso de la industria, porque voy a aprovechar que tú tienes más de 30 décadas, más de 30, casi 35 años dentro de la industria, la vez antes y después. Entraste como un niño a la industria y pudiste vivir ese proceso de Chávez a Maduro. Cuando Chávez fueron a la calle, la pararon. Los trabajadores la recuperaron. Cuando Maduro no salieron a la calle, pero la pararon. El sistema refinador. ¿Cómo detectan los trabajadores esa paralización y cómo se ponen al frente para decirle al presidente que van a recuperar el sistema refinador para el pueblo? Bueno, fíjate. El sabotaje petrolero, el golpe de Estado, los trabajadores patriotas, con una convicción de país, con una convicción de pueblo, no podíamos permitir que el principal recurso que garantizaba a través de la revolución el desarrollo progresivo y sustentable de esta nación fuera arrebatado por un golpe de Estado, por un sabotaje petrolero. Pero resistimos. Tuvimos control de PDVSA y Chávez pudo seguir adelantando ese proceso de transformación que llegó hasta el 2013. Se va al comandante Chávez. Llega Maduro al poder a través de unas elecciones que todos sabemos que la situación país estaba conspirando, había conspiraciones, inclusive a lo interno, de factores que estaban cubiertos, vestidos de rojo, pero que obedecían intereses y seguían la línea del gobierno imperial de los Estados Unidos. Y después se desató la llamada Guarimba. Se desató la llamada Guarimba. Bueno, el pueblo salió a defender la institucionalidad de este país reconociendo, inclusive, el llamado que hacía el presidente que se llamaba ganador, que era Enrique Capriles, llamando al pueblo a que desatara con ira a su propio pueblo. Bueno, el pueblo salió, el pueblo patriota, revolucionario, así como salimos al rescate del comandante Chávez el 11, 12 y 13 de abril del 2002, así como asumimos nuestra responsabilidad como trabajadores dentro de la corporación PDVSA, así mismo salimos los trabajadores a garantizar la estabilidad de PDVSA con sus trabajadores, resguardando la seguridad, pero al mismo tiempo en la calle, combatiendo, con la presencia de la movilización, el Estado-Nación. Ahora, llega el presidente Maduro, sigue una remetida, ¿verdad?, con una dirección más clara, más firme para derrocar al Estado-Nación, al presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la clase obrera se ha plantado firme, con ideas claras, con una posición patriota, como trabajadores entendiendo que somos el pilar de la columna vertebral de este país porque somos los trabajadores que tenemos sobre nuestros hombros y así lo hemos entendido el soporte del pueblo venezolano porque a través de PDVSA nosotros le entregamos la riqueza, producimos la riqueza para que el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro pueda llegarle con el alimento, con los recursos, con el combustible, con los lubricantes, con todo lo que engloba para la energía que podamos mover nosotros nuestro país. Fíjate, yo vamos a ir a una pausa y luego regresamos, pero voy a dejar la pregunta en el aire. O sea, yo te he visto recorriendo el país en un movimiento, en una organización llamando a la unidad superior de la clase obrera para ponerse al frente y entrar en un sistema nacional de producción y justo intercambio. eso lo vamos a ver al regreso de esta pausa. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. hablando con energía. 2007 hemos instalado en Venezuela junto con esa bandera que flamea al viento la plena soberanía petrolera. Realmente hay que decirlo, la verdadera nacionalización petrolera es ahora, no ocurrió en el pasado. todo en beneficio de la patria es la propiedad patria la otra es la propiedad burguesa la propiedad del imperio. Nosotros éramos una colonia norteamericana , entregaron la faja del Orinoco la reserva de petróleo más grande de este planeta. Chávez manda a certificar las reservas en la faja del Orinoco y es así que se cataloga lo que allí siempre hubo petróleo y no bitumen. Decían que el petróleo de aquí que no era petróleo bueno, era equivalente al carbón y había que pagarlo a precio de carbón. El petróleo de Venezuela es para los venezolanos, para el desarrollo nacional, no es de los gringos ni será más nunca de los gringos. 2009 se nacionalizan los muelles de la costa oriental del lago de Maracaibo. Señores de la luna tápense los oídos porque los chillidos de la burguesía van a llegar hasta la luna. petróleos de Venezuela socialista PDVSA socialista de nuevo con el ingeniero Juan Caguado trabajador de PDVSA Zulia acabamos de ver a presidente Hugo Chávez nuestro eterno comandante en José anunciando el tema de el decreto 5200 comentario sobre el video bueno el comandante Chávez con su claridad política y entendiendo la estrategia de lo que significa PDVSA para el país hizo algo muy importante en el 2007 y ahí lo acompañamos el primero de mayo 2007 cuando puso en vigencia la reversión ¿verdad? revertir esa entrega de lo que eran los recursos nuestros en la faja petrólica del Orinoco ahí lo tuvimos nosotros acompañando al presidente Chávez siempre lo acompañamos y eso significó para los trabajadores y quiero hacerle este llamado a nuestros compañeros de trabajo de PDVSA y de todas las industrias que son empresas del Estado al pueblo venezolano lo significativo que fue el decreto 5200 porque devolvía a la patria al pueblo la soberanía del recurso más importante porque es en la faja petrólica del Orinoco donde está concentrado más de 400 mil millones de barriles de crudo que son los que necesita el mundo pero que el imperio visto que ya no tiene recursos ataca a este país lo asedia con bloqueo con sanciones y hoy todavía sigue allí bueno tenemos que defender nuestros recursos porque en lo inmediato estamos viviendo una situación compleja pero nos la están induciendo nos están llevando a un terreno de necesidad pero tenemos que tener la firmeza como venezolano de resistir de avanzar de ir hacia un proceso de transformación que nos permita que todos esos recursos de verdad le lleguen al pueblo y como lo hacemos si no es defendiendo no solamente los trabajadores petroleros todos los trabajadores venezolanos estén donde estén tienen que posar la mirada el sentido de pertenencia hacia PDVSA porque esa ama de casa esa indígena ese niño ese abuelo los recursos de PDVSA van en materia de salud van en materia de educación en materia de vivienda en materia de vialidad de servicios públicos que nos han atacado nos los quieren destruir para desmoralizar al pueblo y decir que este país ya no sirve que PDVSA está quebrada PDVSA no está quebrada porque su principal activo está allí en el subsuelo y que tenemos el personal calificado dentro de PDVSA y estamos organizando estamos preparando al personal aún con la adversidad que tenemos aún con dificultad del poder adquisitivo pero gracias a la revolución el presidente días pasados 3 de marzo en el congreso de la clase obrera aprobó un incremento de salario mínimo para poder aliviar la carga que tenemos producto de las sanciones producto de que nos han atacado por el alimento por el combustible ahí estamos dando la batalla yo había dejado una pregunta en el aire que era el tema del recorrido que anda haciendo tú a nivel nacional por redes hemos podido ver que están en en Anzuategui que están acompañando los compañeros los trabajadores del palito o están en el CRP o están en Anzuategui es movida esa actividad tuya que hace Juan Caguaro fuera ya el suyo metido entre estos espacios de trabajo fíjate Marco no se trata de mi persona como Juan Caguaro un trabajador con más de 30 años de servicio en la industria petrolera prestándole un servicio a la nación al pueblo al soberano se trata de un equipo de hombres y mujeres que hemos decidido salir de nuestro espacio natural ¿verdad? hoy constituido como consejo productivo que es un mandato constitucional que es un pedido a gritos que ha hecho el presidente desde la llegada asumido al poder desde 2013 con todos esos ataques bestiales con todas esas sanciones producto del decreto Obama que el anterior presidente Donald Trump radicalizó y que no ha sido menos suave la posición de Biden aunque hay un cambio en el ambiente pero los trabajadores estamos recorriendo el país porque tenemos que transmitirle a nuestros hermanos en PDVSA a pesar de la adversidad que tenemos que recuperar nuestros espacios nuestras instalaciones levantar la producción y no es por el pedido del presidente porque tampoco se trata de Nicolás Maduro el presidente como la máxima magistratura que tenemos como nuestro hermano de clase como clase obrera como presidente que Nicolás Maduro le levantó la mano y el pueblo asumió y lo llevó al poder es porque él representa a ese pueblo sufrido y que ha venido resistiendo pero que no va a ser posible que él logre la meta si no es con el concurso del pueblo y la clase obrera unida hombres y mujeres jóvenes no tan jóvenes de la tercera edad jubilados inclusive de esos abuelos que están en su casa tenemos que unir todos los esfuerzos nos estamos preparando en el conocimiento y los saberes y estamos llegando a todos esos espacios como un equipo organizado como una fuerza en PDVSA para poder garantizar que todos los procesos medulares en PDVSA tengan un arranque y me voy al sistema refinador a nuestra refinería las que procesan verdad ese crudo que enviamos del lago Maracaibo al CRP que de varina y apure tienen que entregar esa dieta allá a la refinería de Parito que es una refinería bastión de lucha porque todos sabemos recordamos que en el en el paro petrolero y en el golpe de estado le dieron un golpe certero porque esa es la que surte verdad lleva ese combustible a todo el centro del país era llevar verdad esa esa planificación para que el pueblo en Caracas en Miranda se aborcara a Miraflores y derrocara a un presidente bueno el pueblo ha tenido la valentía ha tenido la conciencia y nosotros como clase obrera no podemos estar a espalda y tenemos que nosotros profundizar y estamos organizando estamos recorriendo para levantar conciencia llevando saber a través de la universidad bolivariana de los trabajadores Jesús Rivero nos estamos formando en la milicia obrera a través de las fuerzas armadas a través de la universidad bolivariana militar venezolana verdad en una sinergia que nos llevó el comandante Chávez y nos dijo que tenemos que hacer una unión cívico-militar pero esa unión cívico-militar tenemos que perfeccionarla porque hay un pueblo que está sufriendo y ese pueblo tenemos que atenderlo para eso estamos haciendo todo un proceso de transformación en cada una de las unidades productivas derrotando la ineficiencia derrotando los malos procedimientos develando todo ese plan que a lo interno porque la refinería todo ese sabotaje que hemos tenido no con los trabajadores hacia afuera sino a través de todos los bloqueos que tenemos los hemos venido superando ¿y por qué? ¿cuál es tu opinión en colocar el debate sobre la ley una propuesta de ley de los hidrocarburos que regule a todo el tema de las actividades de los hidrocarburos en Venezuela? Fíjate la ley de hidrocarburos sigue siendo una ley medular transversal que si no transformamos la industria y no es a través de la ley porque esa ley que se modificó producto de ese esfuerzo del comandante Chávez que lo derrocaron quedaron ahí vacíos donde todavía con esa ley no podemos transformar la industria petrolera que tiene un carácter mercantil que tiene una junta directiva que tiene un acta constitutiva que tiene unos estatutos que le impiden que el Estado venezolano tenga control sobre ella y para eso los trabajadores estamos debatiendo recorriendo el país debatiendo una propuesta de ley de la ley orgánica de los hidrocarburos y que pronto esa recoge sintetiza las cinco leyes en materia de hidrocarburos petroquímica petróleo gas gaseoso líquido sólido esa ley recoge esas cinco leyes que están allí y la estamos debatiendo quienes los que realmente conocemos la industria petrolera los que conocemos lo que ellos llaman el negocio el negocio petrolero la industria petrolera no es un negocio la industria petrolera tiene que ponerse al servicio del desarrollo nacional así como decía Ulal Priete sembrar el petróleo que esa gota de petróleo nosotros tenemos que garantizar que de verdad le llegue a cada venezolano y no con un barril sino a través de un proceso eficiente con una empresa productiva con una empresa que tenga procesos eficaces que los trabajadores producto de ese debate tengamos participación allí en el control manejo y seguimiento y dirección de la industria de los hidrocarburos que estamos planteando transformar petróleo de Venezuela en la industria popular nacional bolivariana de los hidrocarburos darle un carácter nacionalista porque ese ese es el sentido los trabajadores hoy en PDVSA están golpeados con el salario están golpeados con el servicio médico están golpeados a través de la alimentación pero todo eso es parte de un ataque y que estamos avanzando porque sale le queremos decir al presidente nuestro hermano de clase obrera presidente Nicolás Maduro en los próximos días nosotros que estamos debatiendo por el país con los trabajadores petroleros pero que estamos llevando a la asamblea nacional a los consejos legislativos a los consejos municipales a todas las fábricas e industrias no solamente nacionales sino también a los privados porque al final nuestros venezolanos nuestros hermanos no trabajan no todos trabajan en la administración pública trabajan en la empresa privada pero es una ley que transversaliza y nosotros vamos a entregar esa propuesta a la asamblea nacional pero se la vamos a entregar en nuestras manos al presidente obrero para que tenga la posibilidad de la mano con nosotros los trabajadores transformar este país y poder vencer el bloqueo y las sanciones que tanto daño le hace a nuestro pueblo bien interesante me parece bien interesante el tema que sean los trabajadores los que asuman de ir a buscar el pueblo para ese debate vamos a una pausa y luego regresamos con nuestro invitado de más de 35 años una vida en la industria petrolera ya regresamos con Juan Caguau un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa política productiva y económica hablando con energía de nuevo en este programa hablando con energía con este invitado de honor Juan Caguau ingeniero desde la tierra del sol amado Zulia Juan más de 30 años en la industria en el antes y el después que experiencia que hecho importante considera tú en esa en ese transitar que quisieras contarle hoy a lo presente a la juventud a esa cantidad de ingenieros que entran nuevos a esos que están y a los que ingresarán que tú quisieras tenerlo allí para decírselo bueno fíjate esa industria petrolera que todos sabemos que viene de la historia de mil ochocientos noventa y tanto López Contreras y la historia más reciente pues yo entré en el año mil novecientos ochenta y seis en lo que era la filial a la Goven posterior pasó a PDVSA había una mística de trabajo profesionales técnicos obreros que dábamos todo un esfuerzo por mantener una industria pero sin identificación de pueblo era una industria que estaba a espaldas de una población porque las transnacionales tenían sus intereses trabajamos pero realmente teníamos unos beneficios era algo ficticio para solamente los trabajadores que teníamos ahí nos llamaban privilegiados aunque no lo éramos porque trabajamos guardias de día guardias de tarde guardias de noche pasé por distintas experiencias en PDVSA nos formamos porque entramos de obreros y ahí fuimos formando pero siempre con una conciencia patriótica como nos enseñó nuestros libertadores como nos enseñó todos esos antepasados que han dado un debate importante por la liberación y la soberanía de lo que es el petróleo para el pueblo llega Hugo Chávez al poder nos presenta un cambio constitucional una constituyente una reforma a la constitución y se plasman allí todos unos artículos que garantizan la prosperidad y el bienestar del pueblo venezolano pero que además fortalecer a una industria se da el sabotaje petrolero se da el golpe de estado y sigue en proceso bueno eso nos dio a nosotros el entendimiento para saber que esta principal industria no se la podemos entregar al imperio que pase lo que pase con todos los asedios que los estamos viviendo que los estamos resistiendo porque las futuras generaciones a lo mejor yo no lo vea pero yo me voy a sentir satisfecho de hacer lo que estamos haciendo para garantizar el futuro a nuestros hijos a nuestros nietos y las futuras generaciones porque aquí hay petróleo todavía para 200 300 años que todavía hay un recurso que va a quedar ahí en el futuro se implementarán nuevas tecnologías y esperemos que en ese futuro nuestro país está desarrollado como potencia ¿verdad? mundial porque es un país pequeño pero que tiene un recurso incalculable entonces el mensaje que yo le quiero dar a esa juventud a esos profesionales a esos trabajadores que hoy están allí que vean hacia el futuro que vean a sus hijos que tenemos que defender PDVSA que nos las quieren quebrar nos quieren quebrar en lo emocional en lo psicológico pero también por el estómago que la industria petrolera no vale un plato de comida la industria petrolera no vale un salario o alto o bajo que tenemos que defenderla y que tenemos que ponerla a producir por el bienestar de la patria fíjate Caguaro es una experiencia que no no se puede desperdiciar tú estás en la etapa de la formación de la autoformación integral colectiva permanente en la universidad bolivariana de los trabajadores de su rivero está incorporado en el tema de la defensa integral de la patria está incorporado en los cuerpos combatientes de esa perspectiva tú consideras que hay un avance del movimiento que hay un avance de la clase que hay un avance de las organizaciones claro que sí es un proceso social que se va a ir desarrollando que va a tener altos y bajos pero con la claridad política con ese mensaje con esa formación autoformación nosotros vamos a ir generando esa conciencia esos saberes que van a permitir avanzar como decía el comandante Chávez tenemos que mantener la unidad tenemos que mantener el estudio porque siempre el imperio nos va a atacar y nos está atacando muy fuerte pero estoy convencido y yo le doy ese voto de confianza al pueblo que ha servido darnos un mensaje a esos trabajadores muchos que se han ido pero muchos están regresando porque nuestra patria se va a levantar de la ceniza que creen que nos la destrozaron pero se va a levantar como el ave fénix entonces todo ese proceso de formación está sirviendo para generar conciencia en ese proceso social del trabajo de esos debates que estamos dando que tenemos que hacerle un llamado inclusive a la junta directiva de PDVSA a la dirección ejecutiva de los distintos tanto en occidente como en oriente que tienen que ponerse a la altura de un pueblo a la altura de una exigencia de ese pueblo que está sufrido y que tenemos que ser eficientes pero a través de los consejos productivos a través de las organizaciones sindicales a través de las organizaciones los diversos sectores que funcionan en la vida cotidiana nacional y en PDVSA como las mujeres organizadas estamos dando ese debate para poder avanzar bueno como siempre el momento lamentable de que se agota el tiempo y quisiera aprovechar para que de tu experiencia desde el tiempo de un hombre que entró desde niño se hizo hombre abuelo pueda enviar un mensaje al presidente de la república al pueblo venezolano y a la clase obrera en tres dimensiones bien cortico hermano presidente Nicolás Maduro te habla un obrero un trabajador de la principal industria venezolana la industria de los hidrocarburos un patriota te pedimos desde acá en nombre de los trabajadores que sigamos avanzando juntos que no es fácil el camino pero que tenemos la claridad política y social para enrumbar este país que si nos hermanamos que le hacemos el llamado a todos esos trabajadores a todo el pueblo a que sigamos avanzando juntos en la construcción y consolidación fortalecimiento del proceso revolucionario del proceso social del trabajo con nuestros hermanos trabajadores con nuestros hermanos de pueblo a ti campesino a ti pescador a ti obrero de fábrica a ti hermano trabajador de PDVSA demos el todo por el todo porque lo que hagamos por PDVSA lo estamos haciendo por el bien del pueblo venezolano no solamente a nosotros sabemos que estamos viviendo un momento difícil pero ya lo hemos venido superando estamos en una fase de levantar producción estamos en una fase de recuperar nuestras refinerías para garantizar el combustible que necesita el pueblo necesitamos recuperar la producción para hacer los aportes que tengamos a bien hacer para el desarrollo sustentable de la nación de fortalecimiento de la educación de equipar nuestros hospitales de que le llegue el servicio gratuito de educación y de salud al pueblo esa es la tarea que nos toca y al comandante presidente no solamente resistir tenemos que avanzar de pasar de la resistencia al avance de enfrentar todos esos ataques que yo estoy convencido que está tomando la mejor decisión ahí está el gobierno imperial solicitando que se le venda combustible se le venda hidrocarburos y aquí está el pueblo resistiendo pero avanzando en una política nacionalista que bueno Juan Caguado un mensaje contundente con mucha serenidad Caguado ahora se nos agotó todo el tiempo hay una fase que se llama juego de palabras es un invento de Manuel Páez el culpable de esta fase que consiste en una palabra que yo te menciono y tú la vinculas desde tu perspectiva con otra palabra si lo entiendes si claro están preparados si claro por ejemplo soberanía patria Chávez pueblo Nicolás clase obrera formación conciencia producción futuro bueno de esta manera llegamos casi 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 al final de este programa este espacio de la clase obrera para compartir los temas de interés nacional Caguado agradecemos tu presencia agradecemos poner en el tapete tu conocimiento ese recorrido y ese esfuerzo que hace nacionalmente fíjate llegar aquí desde el Zulia no es fácil mucho menos llegar a Zucre a Bolívar a Anzuate como lo han hecho que este pueblo te premie ese esfuerzo y a toda la organización y que sigan adelante saludos hasta la victoria siempre bueno y hacemos una pausa y luego regresamos a las conclusiones generadas de esta conversación con el ingeniero Juan Caguado ahora las conclusiones generadas de la entrevista con el ingeniero Juan Caguado una interesante entrevista que permitió visualizar algunos aspectos que tienen que ver con las leyes habilitantes en el marco de un proceso de estabilización económica avanzar hacia una nueva una nueva visión de desarrollo del país donde el mecanismo de la producción de energía la producción de hidrocarburos era el elemento fundamental por eso se puede anotar en las conclusiones que las leyes habilitantes impulsadas por el presidente Chávez desde el 2001 fueron la excusa que tomó la derecha venezolana para enfrentar definitivamente al gobierno y la revolución venezolana por cuanto se tocaban directamente sus intereses y pasaba el pueblo junto al comandante Chávez a tener o a anunciar que había un control distinto sobre los hidrocarburos y las empresas y todas las actividades conexas en el sector energético también pudiéramos considerar en esa actividad que señalaba el ingeniero Juan Caguado era lo relevante del decreto 5200 como un hecho que incorporaba a trabajadores que habían sido durante mucho tiempo tercerizados y recuperaba regresaba al control del Estado las actividades y las empresas ubicadas en la faja petrolífera del Inoco por cuanto en la apertura petrolera se habían hecho concesiones que dañaban el patrimonio nacional y era la entrega de la soberanía señalaba Caguado que el decreto 5200 logra posicionar a la clase obrera junto a la revolución por cuanto le dice que ese recurso energético que esas empresas que PDVSA y todo lo que está alrededor de ella significa poder significa control significa soberanía y que el avance de ese decreto a solicitud del pueblo y los trabajadores pone al presidente en una avanzada del proceso revolucionario de manera positiva y que hasta el sol de hoy se menciona ese decreto como un elemento fundamental de la unidad de la clase obrera y la recuperación de la industria petrolera en los términos que posteriormente se plantean una conclusión importante que señala el ingeniero Juan Caguado es que la formación la auto formación y todo lo que tiene que ver con elevar el conocimiento es un elemento importante para la consolidación de la clase obrera en su unidad en sus organizaciones y en entender el proceso en el que vive y poder avanzar Caguado lo señala y lo pone porque él es un ejemplo vivo de lo que ocurrió en él y lo que ocurre en la empresa entró muy joven a la estatal petrolera entró como obrero y se gradúa de ingeniero junto con cualquier cantidad de trabajadores pero esa experiencia la expresa que junto las etapas formativas ayudan a entender que la formación es un elemento importante para la organización de la clase para su avance para la realidad en la que vive y la interpretación del proceso histórico que vive el movimiento obrero en el mundo de esta manera llegamos al final de nuestro programa interesante hablando con energía nos despedimos hasta el próximo domingo en un programa de corte similar agradecemos a nuestros técnicos a nuestros camarógrafos a todo el equipo de producción y a todos los trabajadores que con su sintonía hacen posible la transmisión la difusión y la permanencia de este espacio como ventana abierta para el encuentro de los trabajadores en los diferentes temas de interés nacional habló para ustedes Marcos Padovani secretario ejecutivo de la federación unitaria de trabajadores petroleros de Venezuela un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa política productiva y económica hablando con energía con energía